¿Qué tal la patada de c***? ¿Qué tal? ¿Qué tal la patada de c***? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado mi gente? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Elevation Fitness con otra rutina brutal para que logren la mejor versión de ustedes mismos. Hicimos una rutina brutal de glúteos, pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita porque esa es la única forma que YouTube les avise cuando lanzamos videos todos los días. Antes de empezar la rutina vamos a hacer un previo calentamiento, vamos a hacer puentes, fíjense muy bien, me acosté en el piso, puse los pies, esa parte es importantísima, la parte como yo estoy poniendo los pies para poder apoyarme allí, poder subir bien, en este caso las piernas y apretar el glúteo en la parte alta del movimiento. Vamos a hacer 10 repeticiones allí con mucho cuidado y mucho control y de esa forma vamos a repetirlo una vez más porque en total son dos series. Ya al terminar estas dos series aquí estamos listos en el calentamiento y ahora sí vamos a la rutina brutal del día de hoy. Seguimos con el mismo sistema de esta semana que es el trabajo con mancuerna y vamos a hacer hip thrust. Fíjense muy bien, vamos a poner las mancuerna, ya saben, aquí a nivel de la cadera y lo que vamos a hacer es lo siguiente, esta primera repetición subimos, aguantamos 10 segundos arriba donde hay más tensión, donde vamos a mantener apretado ese glúteo durante todo ese tiempo y ya cuando pasen esos 10 segundos vamos a bajar con mucho cuidado y vamos en esta segunda repetición a hacer lo mismo pero ahora a durar 5 segundos. A eso me refiero que aguantamos arriba, apretamos arriba y ya cuando terminen esos 5 segundos allí bajamos nuevamente y ahora sí vamos a hacer 10 repeticiones corridas pero tampoco quiero que lo hagamos a toda velocidad. Vamos a hacerlo con mucho control y aguantando sobre todo en la parte alta del movimiento y a esto me refiero de subir, aguantar, apretar y bajar a la posición inicial. Recuerden que no tienen que subir tanto, en este caso a las caderas, sino para que pueda haber el movimiento de contraer los glúteos que es precisamente lo que estamos buscando aquí y de esa forma regresar a la posición inicial. Terminamos estas repeticiones aquí y ahora vamos a hacer steep deadlift. Esta forma de hacerlo es que vamos a bloquear las rodillas en todo momento, lo que vamos a hacer es bajar completamente pero no vamos a flexionar un poquito las rodillas sino que vamos a mantenerla recta durante todo el recorrido mientras subimos y mientras bajamos. Igualmente vamos a coger un peso exigente, recuerden que estamos trabajando con mancuerna y lo que quiero que hagamos es el mismo movimiento de bajar y subir con una posición, en este caso de poder sacar el pecho, de mantener la espalda recta, pero la diferencia aquí, la variación aquí en este caso va a ser sobre todo en las rodillas. Ya cuando hagamos estos dos movimientos, uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos, eso cuenta como un set. Vamos a hacer cuatro sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Ya al terminar estos cuatro sets aquí, estamos listos en esta primera combinación, descansamos dos minutos y ahora vamos a la próxima combinación. Ok, en esta segunda combinación vamos a hacer squat búlgaro, ok? Esto sí lo vamos a hacer sin peso, recuerden que vamos a poner un pie adelante y un pie atrás afincado, ok? Y lo que vamos a hacer es bajar pero recuerden que estamos trabajando con esos 10 segundos. Y en todo momento, yo sé que es la parte complicada pero ya van a ver más adelante cómo se siente. Subimos a la posición inicial y esta segunda repetición ya saben que vamos a hacer exactamente lo mismo pero fíjense que yo solamente aguanto 5 segunditos allí. Ya al pasar esos 5 segundos, ahora subimos nuevamente, vamos a seguir pero haciendo las repeticiones regulares, 10 repeticiones bajando. Recuerden que vamos a tratar de llevar el movimiento hacia atrás para que se activen un poquito más, en este caso los glúteos, con mucho control y con mucho cuidado pero ya vienen sumamente activados con lo que acabamos de hacer al principio. Entonces terminamos esas 10 repeticiones, cambiamos la posición porque ahora vamos a hacer exactamente lo que acabamos de hacer pero con el otro lado. Vamos a hacer lo mismo, bajamos con mucho cuidado, aguantamos abajo, tirando en este caso la rodilla hacia atrás para direccionar más el trabajo en los glúteos y vamos a aguantar 10 segunditos allí que parecen eternos pero simplemente son 10 segundos nada más. Cuando terminen esos 10 segundos vamos a subir y empezamos a bajar con mucho cuidado otra vez pero vamos a hacer 5 segundos esta segunda vez. En sentir el trabajo subimos nuevamente y ahora sí vamos a hacer las 10 repeticiones regulares. Recuerden que es importante la posición del pie adelante como también la de atrás. Tómense su tiempo de poner el pie y de afincarlo bien y que se sientan cómodos para que nada más su mente esté pendiente de bajar y subir y no que se estén yendo de un lado o hacia el otro. Ya cuando terminemos esto aquí ahora vamos a hacer patada. Ya pero déjame decirlo vamos a hacer patada pero ya va no lo cortes déjame decirlo vamos a hacer patada Bueno está bien no importa. Ahora vamos a hacer estas patadas de glúteos fíjense muy bien yo me puse la mancuerna en un lado sujétela bien apriétela bien con su propia pierna y lo que vamos a hacer es ese movimiento ya teniendo bien agarrada la mancuerna lo que vamos a hacer es tirarla hacia arriba aguantando y sintiendo el trabajo de glúteos si no sentimos el trabajo de glúteos no estamos haciendo absolutamente nada no solamente se trata de poner una pesa y subir una pierna hacia arriba o hacia abajo no es necesario que hacemos el movimiento como arriba o en diagonal hacia arriba y poder apretar en cada repetición aguantando un segundo y regresamos a la posición inicial y ahora no vamos a hacer lo mismo pero con el otro lado ponemos la mancuerna tómese el tiempo en este caso de ponerla bien de que se sientan cómodos me refiero para que no se les vaya a caer a mitad de camino y vamos a hacer exactamente lo mismo para tener este trabajo pero con este segundo lado con este segundo glúteo subiendo en diagonal hacia arriba apretando en cada repetición ojo con eso igual lo les repito porque a veces nos dejamos llevar por las repeticiones ok son 10 y estamos pendientes de contarlas pero se nos olvida que es mucho más importante que en cada repetición le llevemos a la máxima contracción y trabajo en este caso la parte del glúteo ya cuando hagamos estos dos movimientos uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos eso cuenta como un set vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minutico entre cada set ya al terminar estos 4 sets aquí estamos listos en esta segunda combinación descansamos 2 minutos y ahora vamos a la próxima combinación que tal la patada de que tal la patada de que tal la patada de que no aguanto la salga ya bro mi gente si se fijan esta rutina la estamos haciéndola direccionada más a la zona de los glúteos sobre todo esa parte que las mujeres quieren mejorar muchísimo y pensando que solamente cayendo se apela casi que todos los días en el gimnasio haciendo patadas y haciendo cualquier ejercicio que se les ocurra les va a mejorar el glúteo déjenme decirles algo por supuesto que es importante en el entrenamiento que le den duro que tengan disciplina y que lo hagan con intensidad pero más importante aún realmente es la alimentación ustedes pueden hacer eso todos los días si quieren pero si ustedes no están comiendo de acuerdo a esa meta en este caso que es aumento de masa muscular usted no le va a crecer los glúteos es así de sencillo y precisamente por eso para ayudarlos fue que le hicimos esta guía de alimentación que es una opción más para que logren la mejor versión de ustedes mismos no para que se pongan como yo ni como nadie más es para que logren la mejor versión de ustedes mismos y les recuerdo que son dos una para aquellas personas que quieren aumentar masa muscular y otra guía para aquellas personas que quieren perder grasa marcar o definir su cuerpo aquí abajo en la descripción del video hay una flechita le dan allí así como aparece aquí o le dan aquí arriba donde dice descargala aquí en cualquiera de los dos sitios le van a aparecer los links y simplemente pueden descargar la guía que ustedes quieran de acuerdo a su meta ok seguimos con esta combinación empezamos haciendo sumo squat fíjense muy bien seguimos con la misma pela bajamos y nos quedamos ahí abajo durante esos 10 segundos en la posición que recuerden las rodillas bajan en dirección de la punta del pie no hacia adelante ya cuando pasen esas 10 repeticiones subimos nuevamente y ahora bajamos con mucho cuidado para ahora aguantar 5 segundos ahí abajo ya cuando terminemos esos 5 segunditos subimos nuevamente y ahora si vamos a hacer 10 repeticiones regulares con mucho cuidado sintiendo el trabajo en cada repetición asegurándose en este caso de echar un poco el glúteo hacia atrás de llevar las caderas hacia atrás para enfocar mucho más el trabajo en esa zona y ya cuando hagamos estas 10 repeticiones estamos listos aquí en este movimiento y ahora vamos a combinarlo con este segundo ejercicio que es para las panturrillas vamos a hacer elevaciones gym chops fíjense que en el trabajo unilateral vamos a poner un pie adelante y un pie atrás y vamos a hacer este movimiento como de amenaza como que voy para allá como que voy a saltar pero no vamos a saltar simplemente lo que vamos a hacer es aguantarnos allí un segundo regresamos a la posición inicial pero haciendo la contracción ok fíjense muy bien que el movimiento es como desde atrás hacia adelante sujetado de algo de una estructura de lo que sea pero hay que aguantar y hay que apretar y sentir en este caso el pie adelante que es el que está haciendo el trabajo terminamos esas 10 repeticiones ahora cambiamos la posición y es el turno de la amenaza pero del otro lado del otro pie porque ahora vamos a hacer el intento de saltar pero con ese otro pie haciendo exactamente lo mismo aguantando y llevando el trabajo a la pantorrilla elevación de talón ok es lo importante aquí entonces vamos a hacerlo hacia adelante en diagonal hacia adelante sujetado de algo para hacerlo más fácil y ya cuando hagamos estos dos movimientos recuerden que estamos trabajando unilateral 10 con una y 10 con otra es que apenas terminamos este primer set ya cuando hagamos estos dos movimientos uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos eso cuenta como un set vamos a hacer 4 sets de esa manera y vamos a descansar solamente un minutico entre cada set ya al terminar estos 4 sets aquí estamos listos y con esto matamos esta rutina brutal de glúteos de esta semana recuerden mi gente que pueden seguir en nuestras redes sociales arroba jean tops es la cuenta oficial de nuestra marca en instagram y mi cuenta personal es arroba emilioborn en instagram también recuerden que por ahí estamos haciendo live en vivo todos los días para ayudarlos guiarlos y responder todas sus preguntas y bueno mi gente ya saben como es la cosa no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube donde los botones que están aquí abajo dale aquí arriba si quieres descargar nuestra guía de alimentación o dale aquí abajo si quieres ver nuestra rutina anterior o dale a las 3 si tu quieres soy emilioborn somos jean top somos una familia y recuerden que estamos aquí para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos llévatelo